Oh, how could this be? 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 Yo, yo, yo De camino hacia ninguno en cinco pasos Remordimientos que escopen fuego hacia el ocaso Ahora que es tarde, pero siempre es todavía Junto al bar de la sequía, la poesía escribe en charcos Tenaz te nace, florinata entre paredes Que son redes donde creces y el amor es algo leve Cualquier día es todo el tiempo Yo no sé si existo o estoy siendo Pero estoy donde más siento Lento, el ondulado De corazón como cientos Yo te dedico a los reencuentros más distantes En instantes que he olvidado, pero más que te has llevado Luces por alas, un compás que son ardiente Cuatro formas regulares se hacen verso por usted Solo la nada sueña no haber sido nada Con su sangre derramada por las manos que no ve Y todo tan vacío siempre Libre y distante es el momento que nos hace enloquecer Bella expresión de lo distinto por lugares que son viento Fuego corre limpio el agua esconde sed Solo los niños pueden coger la luna Dibujar relámpagos en hojas secas Vengo con Charlie poniéndole precio a tus letras Mira, vienen por mí, lo llevan crudo Asumo mi papel de espejo público y con Zulis floto y grávido Estuve con su musicón y me llamaron carismágico Recuerda la nostalgia de estos párrafos Uno entre cientos, pero ¿cuántos? Mamaron de mis versos sin contrato Estoy desnudando a sabios Soñando con dejarme esto Filmando pelis de bajo presupuesto En el fondo de mis ojos hay colirio En el amor soy la puta preferida de tus vicios Silbo mi canción de pánico Subo al tejado Y la muerte empieza a hablarme por tus labios He destapado a necios, cautivado a clásicos Mi conciencia tiene un precio, no un salario Fundinos es un acto mecánico, sufro en vano Y ya aprendí a volar porque mamá prefiero un huérfano Tocamos el piano del bohemio Diáfanos, los chimbres musicales de este gremio El tic-tac que sacude los cimientos El click-crack en vida Y ahora el poeta muerto Abrí el cajón y dormí aquel retrato Maté por ti pero hoy no mato Los días turbios son alivios más que agravios Ninguna puta me va a llevar más lejos que estos cascos Esta colabo es un regalo pa' un hermano Conmigo un llanto, contigo paro los semáforos El paso del tiempo es mi fracaso No sabéis una mierda de mí pero ya vais viendo algo Bajo tu vientre ya hace el coño pero incultos Ignoran la metáfora y se quedan en insultos Ya no distingo a los mediocres Paro al bulto Pero enseñaros a escribir sería absurdo Soy un hombre de principios pero olvidé finales Aquella puerta era un tranvía inacabable Deja que te hable, así empezaba a desnudarte Solo el silencio más intenso sobrevivir a las verdades Callar que quiero estar solo conmigo Soy feliz con poco, alcohol y egocentrismo Mi tristeza es un camino hacia el cinismo Quieres llegar empieza a andar, hay un abismo Oh, I don't consume my life Oh, I don't consume my life Save my soul now Oh, I don't consume my life Oh, I don't consume my life Wonder if I live to save my soul Oh, I don't consume my life Oh, I don't consume my life Save my soul now Oh, I don't consume my life Oh, I don't consume my life Wonder if I live to save my soul Oh, I don't consume my life Oh, I don't consume my life Gracias por ver el video.